Hay mucha gente que dice que le sirve a Dios y en efecto hay muchas formas y maneras de servirle a Dios. Hay quienes lo hacen a través de su servicio en la vida misionera, en la vida evangelística, en la vida, digamos, con sus talentos y virtudes. Pero hay una manera muy práctica de servirle a Dios y es a través de nuestros bienes. La Biblia dice honra a Dios o al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. En el libro de Lucas 8 del 2 al 3 dice y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes.